Saludos y bienvenidos. Supongo que todos os estáis preguntando dónde estáis. Os aseguro que pese a que vuestra localización no es importante, lo que estas paredes pueden ofreceros sí lo es. La salvación, si os la ganáis. Hola, muy buenas a todos fans del terror. Sed bienvenidos a este cuarto combate ya, a este cuarto asalto entre las peleas a muerte de los personajes del terror más icónicos o conocidos. Bueno, antes de nada quería hablaros un minutito para agradeceros el apoyo y la aceptación que está teniendo esta saga de los combates a muerte y simplemente eso, deciros que parece ser que os ha gustado la saga y que muchas gracias por los comentarios, por las sugerencias y por bla bla bla, por todo ese rollo. De verdad, me ayudan a seguir adelante y bueno, ahora al final del vídeo os pediré más ayuda para un rollo que ya os contaré. Al final del vídeo hablamos. Y ahora a lo que nos atañe. El cuarto asalto que va a ser entre dos personajes no tan conocidos, no tan macabros, no tan violentos ni sangrientos, pero sí que son inteligencias sobre todo y unas películas que la verdad que son bastante conocidas y los dos se caracterizan por ser muy inteligentes, muy meticulosos, muy metódicos y no me enrollo más. Ellos son Aníbal Lecter y John Kramer o apodado Jigsaw. Va a ser una pelea muy igualada, lo sé, por eso los he enfrentado. Bueno, quería ver qué ocurriría si se enfrentaran cara a cara los dos, así que en este combate ¿quién ganaría? ¿Tenéis vuestras apuestas? Pero ojo, como siempre digo, hacedlo rápido porque este combate empieza ya. Abrás a André. Sorpréndame con su perspicacia. Como ya viene siendo habitual en estos vídeos, vamos a empezar por la sección asesinatos. Esas víctimas mortales que estos seres o estas personas han llevado a cabo en sus películas. Empezaremos por John Kramer o Jigsaw. Y ya sé que muchos dirán que John Kramer no ha matado a nadie, que tiene sus manos limpias, que las personas están en las trampas y se mueren o viven ellos, bla 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 bla. Me llamo John. Yo no he matado a nadie en mi vida. Esa decisión es cosa suya. John opinó igual. John Kramer es un asesino. Él induce a esas personas a morir. De hecho, él mete a esas personas en las trampas y con la esperanza de que mueran. Entonces, a mi modo de verlo, John Kramer ha segado la vida o ha inducido a asegar la vida de 15 personas. Por su lado, Aníbal Lecter, unas poquitas menos. Aníbal Lecter, a lo largo de todas sus películas, ha matado a 10 personas. La forma de hacerlo es mucho más meticulosa, mucho más calculada. Sí, también luego lo que hace con sus cuerpos es innombrable, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Aquí lo que estamos valorando es simplemente el número de asesinatos y parece ser que es más sanguinario, aunque muchos digan que tiene las manos limpias. John Kramer, el primer punto para él. El apartado de armamentos en esta ocasión también podría ser cambiado o modificado por el de recursos, ya que armamentos como tal no usan estos dos personajes, pero sí que tienen muchos recursos, usan muchas máquinas, mucho instrumental para llevar a cabo sus asesinatos. Quiero jugar a un juego. Y entonces, en este apartado creo que John Kramer ganaría también ampliamente porque tiene una ventaja sobre Aníbal, y es que Aníbal actúa en solitario, mientras que John tiene muchos aliados o compinches que le pueden ayudar y facilitar su trabajo. Así que en el apartado de recursos o armamento, John Kramer y sus aliados ganarían a un solitario Aníbal Lecter. Verás la teoría de la evolución de Darwin. La supervivencia del más fuerte basada en su viaje a las Galápagos ya no sirve para este planeta. La raza humana no tiene la capacidad ni la voluntad de sobrevivir. En la vida real, no, no. Era el clásico maníaco depresivo, aburrido, muy aburrido. Ahora lo recuerdo como una especie de experimento. Ahora es turno para el atributo en el que los dos más brillan y en el que los dos me lo van a poner más difícil, y es el de inteligencia. Sí, amigos, todos sabemos que estos dos personajes brillan por su inteligencia. Y si bien es verdad que no se puede medir o cuantificar porque cada uno es muy inteligente en su campo, por ejemplo, John Kramer es ingeniero civil y ahí está claro y ha demostrado que nadie le gana, Aníbal Lecter es súper inteligente en el campo de la psicología. Graduado con honores y entonces es inteligencia en campos distintos. Pero no puedo dejar de evitar pensar que si Aníbal Lecter hubiera estudiado ingeniería, sería igual o mejor que John Kramer. Al igual que si John Kramer hubiera optado por la rama de psicología, hubiera sido igual o incluso mejor que el doctor Aníbal Lecter. Entonces, estos dos son inteligentes, Aman no poder, es su mejor virtud, y por segunda vez en estos enfrentamientos voy a dar un empate en este atributo. No sé quién de los dos es más inteligente, no quiero saberlo porque dan miedo. El apartado fuerza es muy sencillo. En esta ocasión sí que no hay duda, ya que John Kramer es un enfermo de cáncer y le podemos ver en sus películas muy mermado físicamente, muy... apenas puede moverse, hablar, no puede tener un combate físicamente contra nadie. Y Aníbal Lecter, aunque ya está entrado en edad, es un poco viejo, pero se le puede ver un cuerpo bastante musculoso, bien formado, y suponiendo que llegaran a las manos, cosa poco probable porque su inteligencia, la de ambos, no se lo permitiría, suponiendo que en un hipotético caso llegaran a las manos, John Kramer no tendría nada que hacer. Efectivamente, Aníbal Lecter ganaría este punto. Y el último apartado sería terror. Madre mía, qué difícil me lo están poniendo. Terror. ¿Quién provocaría más terror en el adversario? A mí particularmente los dos me provocan pánico. John Kramer en sí no me lo provoca, pero suponiendo que cayera en una de sus trampas sería el horror máximo. Por el contrario, Aníbal Lecter solamente esos ojos, esa mirada sádica, esa sonrisa macabra, impulsa y provoca el terror en sí mismo. Yo creo que en un combate, Aníbal Lecter no tendría ningún terror sobre John Kramer. Y suponiendo que éste cayera en su trampa, Aníbal Lecter podría salir airoso de ella, siendo tan frío y tan calculador, hallaría la manera de salir de una trampa de Jigsaw. Por el contrario, Jigsaw sentiría algo de terror sobre Aníbal Lecter. Esa mente privilegiada, pero en el fondo, tan maquiavélica, tan fría, tan carente de sentimientos, provocaría el terror sobre cualquiera. Sí, en el apartado de terror, Aníbal Lecter se lo lleva. Si eres bueno anticipándote al pensamiento humano. Bueno, pues ya hemos visto todos los atributos y en mi opinión, quién ganaría en cada uno de ellos. Cada atributo tiene unos puntos en particular y después de haber visto todos, John Kramer o Jigsaw ha alcanzado un total de 5 puntos y el Dr. Aníbal Lecter ha alcanzado un total de 13 puntos. Efectivamente, Aníbal Lecter sería victorioso en un combate entre estos dos genios de la inteligencia. John Kramer ha caído. Otro personaje más que se nos va. Y Aníbal Lecter alcanza la gloria y pasa a la siguiente ronda. Me gustaría seguir charlando, pero... un viejo amigo me espera para cenar. Adiós. Doctor Lecter. Ahora os haré una pequeña recreación a mi modo de ver cómo sería un combate entre ambos. Y es que ninguno de los dos se dejaría ver, pero los compinches de Jigsaw jugarían una buena pasada y creo que lograrían atrapar al Dr. Aníbal Lecter. Jigsaw pondría a Aníbal Lecter en una de sus trampas. Pondría a prueba su capacidad de supervivencia. Y realmente no creo que esté fuera el final del Dr. Ya que por lo que hemos podido ver de su personalidad en las películas, creo que hallaría el modo de escapar de la prueba. Lo haría, aunque esta fuera muy sangrienta o muy dolorosa. Aníbal Lecter no tendría ningún reparo en escapar. Y entonces, entonces sí que Jigsaw estaría perdido. Una vez que Aníbal haya escapado de la prueba, podría dar con él y en un combate cuerpo a cuerpo sería decisivo. Aníbal Lecter vencería. Bueno, antes de irme, quería aprovechar para... Un minutito, un minutito. Aguantad, no os vayáis todavía. Escuchadme un minutito lo que tengo que decir. Y es que quería aprovechar para deciros que gracias a la aceptación que está teniendo esta saga, estoy preparando ya una segunda temporada, una segunda tanda con nuevos personajes. Entonces, como no quería hacerlo yo solo y poner los personajes que a mí me diera la gana, quería pediros consejo y que votarais por unos personajes para la siguiente tanda. Pediros eso sí, esta vez va a ser más que humanos o personajes del terror, más tipo monstruos, monstruos de película. Así que poner vuestros monstruos favoritos o los que creáis que deban estar en esta segunda tanda y los que más votos tengan, pues aquí están, por supuesto. Así que nos vemos en el siguiente vídeo y espero vuestros comentarios, vuestras valoraciones y os iré diciendo poco a poco qué personajes o qué monstruos van a seguir en la segunda temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!